Informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hortado, para hoy miércoles 6 de febrero de 2019. No hay novedad especial, a excepción de que el cable se ha estado parando mucho, a excepción de esta parada del cable aéreo de Siloé. Hoy, 6 de febrero de 2019, tenemos un clima fresco, con algún viento fuerte, como ustedes pueden ver en la bandera. No hay novedad en cuanto a la energía, el acueducto, el alcantarillado, las quebradas están en su costo de la Torrala, aunque llovió esta mañana algo. Como ustedes pueden observar, ahí se mueven las cabinas para lado y lado, pero por el viento, por el fuerte viento que está sacudiendo ahí la Comuna 20. Ustedes lo pueden observar en sus pantallas. Este es el informe de riesgo, el informe ambiental de nuestro gestor de Torfavio Espino Hortado, que nos dice que no hay ninguna novedad, que todo está tranquilo, a excepción de las paradas del cable. Ustedes pueden ver que las cabinas se mueven, pero no se mueven por la electricidad, sino que se mueven por el viento. A esta hora que la gente necesita el sistema para subir, los trabajadores, el cable se para. Este fue el informe ambiental, el informe de riesgo físico, acá en la Comuna 20, de nuestro gestor ambiental, Torfavio Espino Hortado. E insistimos, no hay ninguna novedad, a excepción de esta parada del cable, a estas horas pico, cuando más lo necesita la gente de la Comuna 20, de los barrios, Tierra Blanca, Sido de parte alta, Pueblo Joven, Lleras, Brisas de Mayo. Este fue el informe ambiental de nuestro gestor, Torfavio Espino Hortado, para hoy miércoles 6 de febrero de 2019. Todo normal, viento, pero las cosas normales. Un saludo para todos los silueños que están fuera de la ciudad, tanto en Colombia como en el exterior. Y también para los carayños y colombianos que están en el exterior. Este fue Silo de Siri TV para el mundo entero, terminando pues nuestras transmisiones para hoy miércoles 6 de febrero de 2019. Esperemos que mañana billones de vida, para seguir haciendo videos para que ustedes vean en el resto del mundo. Con la bandera de Colombia más alta en la ciudad de Cali, nos despedimos de ustedes. Gracias.